Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Por fin llegué a mi casa y les tengo dos noticias. Voy a estar el 3 en Guatemala en el Empire Music Festival. Estoy muy emocionado, mi primera vez que me hagan el despeluque. Acabo de llegar de un vuelo larguísimo. Pero estoy muy feliz. Y me voy el 4, al siguiente día voy a estar en Honduras. Así que pendientes, les voy contando y estoy muy contento. Nos vemos, parceros.